... Quiero invitarles a esta séptima edición de la apuesta decidida de Arona por conservar, por proteger y concienciar la importancia de nuestros océanos, de nuestro litoral y fundamentalmente de aquellos que lo habitan. En esta edición, a través de Arona Sos Atlántico, es un escaparate más para aprovechar toda la sinergia, el talento, el conocimiento, las charlas, la divulgación de todas y cada una de grandes personas que se comprometen por proteger nuestro entorno más preciado que es nuestro mar. Arona quiere ser candidata, candidata de ese corredor mundial oceánico para que Arona sea kilómetro cero, de esas políticas en las que nos compromete aún más si cabe con la protección de nuestros océanos. Les invito a disfrutar estos días de toda esa programación, que lo hagamos de manera presencial en este centro cultural, pero si no es así, a través de esta propuesta online que multiplica la actividad, todas gratuitas y todas involucradas con la protección de nuestro medio ambiente. En el día de hoy inauguramos la exposición Mal de Todos y Mar de Nadie, una exposición que nos lleva a remover la conciencia, una exposición que viene dentro del Festival Arona Sos Atlántico. Los invitamos a todos los vecinos y vecinas y a todos los que quieran venir aquí, al Centro Cultural de los Cristianos, a disfrutar de esta magnífica exposición. Este año queríamos hacer una exposición distinta. Hasta ahora, durante los siete años, seis años anteriores de Arona Sos Atlántico, siempre hemos querido ofrecer la imagen perfecta, la imagen más espectacular de los fondos marinos. Una imagen que la memoria es idílica y no digo que irreal, pero sí una imagen de la parte más agradable de los océanos. Y nos planteamos, ya veníamos pensando desde hace unos años, intentar dar una imagen distinta, una imagen de la parte ingrata de los océanos, que es la basura que se acumula en ellos. Es real que está ahí, hay islas de basura creadas en los océanos, en el mundo, y estamos aquí en Canarias, Canarias es una de las cinco corrientes marinas que hay en el mundo, y nos planteamos que era la hora de ofrecer una imagen más descarnada, una imagen más patética de los océanos, que nos haga también pensar en el texto de la exposición. Ángel Vallecillo, el escritor y colaborador de Arona Sos Atlánticos, el primer Miguel de Libes de Literatura, dice eso, que estas fotos son las que posiblemente ningún fotógrafo quiere nunca tomar, pero son las fotos que también hay que ver, porque nos sirven para que cuando nos tomemos una botella de agua, pensemos qué debemos hacer con ese plástico para que no llegue al mar. ¡Gracias!